Todas estas medidas las vemos con buenos ojos y es muy importante todos estos controles que están haciendo tanto SENASA como ASAL. Te comento para que la población sepa, los frigoríficos tienen una normativa que es muy contundente respecto al manejo de temperatura, tanto dentro del establecimiento como para el transporte, ya sea a otro lugar donde se procese o para una carnicería o otro ciclo 2 o 3 como comúnmente se llama, que no puede estar por encima de los 5 grados en temperatura desde hueso, en el caso de transporte de trozo y media res. Entonces, nosotros esto incluso lo venimos denunciando en reiteradas oportunidades cuando detectamos alguna irregularidad de este tipo, ya sea en la deficiente manipulación como también en casos que ha habido semanas anteriores de alerta de triquinosis y de salmonellosis. En muchos de estos casos, más allá del estado de conservación, los procedimientos tuvieron que ver justamente con este punto, sospechando en algunos casos que los productos podían ser consecuencia de faenas clandestinas, ¿no? Sí, de faenas clandestinas o a lo mejor algún empleado infiel, tal fue el caso de la semana pasada, comienzo de semana pasada, en donde se detectó un camión que venía de productos faenados del norte provincial hacia provincia de Buenos Aires, en donde se estaban haciendo un transbordo de la mercadería, ¿no es cierto? La verdad que eso es muy importante y también pedimos a la población cuando detecte alguna irregularidad de este tipo, nos dé aviso a nosotros o a las autoridades sanitarias fundamentalmente para no estar bajo esta situación que la verdad que puede desde enfermedades hasta puede ocasionar la muerte, ¿no es cierto? Como hemos visto en Provincia de Buenos Aires. ¿Se puede hablar de un mercado paralelo, un mercado negro, digamos, en la comercialización de carnes en Santa Fe? ¿Y cuál es la magnitud que ustedes le dan a este problema? No, mercado negro no, creo que no. Lo que sí es, como te comentaba anteriormente, la situación a raíz de la coyuntura macroeconómica que estamos teniendo, la realidad es que el dinero no alcanza, nosotros tenemos que el consumo o la ingesta de proteína animal por habitante ha mermado y ha caído en los últimos años y estamos viendo un incremento considerable, eso sí, de faena clandestina en lugares donde no está habilitado o no están dadas las condiciones sanitarias y esto se comercializa al público general, eso es lo grave que hay que tener mucho cuidado y responsabilidad por eso.